Con 19 diseñadores en pasarela y la participación especial de las presentadoras Laura Cuña, Carolina Soto y el actor Brian Moreno, llega el gran espectáculo de moda que palpita en medio de la Feria Bonita. El Corazón de la Moda es un evento muy importante para nosotros, ¿cierto? Vamos a tener muchos diseñadores, más de 50 diseñadores del país en una muestra ferial. El Corazón de la Moda este año contará con la participación de 12 diseñadores locales, 7 diseñadores de talla nacional, más de 20 vitrinas comerciales y un escenario para recibir a reconocidos artistas colombianos. También vamos a tener desfiles de moda, vamos a estar jueves 17, viernes 18 en el Centro Cultural del Oriente. Al ritmo musical del porro, folclor, vallenato y pop, la cantante Adriana Lucía se encargará de prender la fiesta de moda que durante dos días reúne a los mejores diseñadores del país para exhibir nuevas tendencias en pasarela. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Adriana Lucía y nos vemos este 18 de septiembre en la Feria de Bucaramanga. Estaré en el Centro Cultural del Oriente, no se lo pierdan, en el Corazón de la Moda. ¡Nos esperamos! Corazón de la Moda 2015 es organizado por la Alcaldía de Bucaramanga, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMU y la Fundación para el Desarrollo de Santander.